Tras algunas advertencias por vecinos de que en el penal El Milagro habría colapsado el sistema de los bloqueadores de la señal para comunicación por celular, un equipo de prensa de UCB Noticias se trasladó hasta la zona en cuestión y esto fue lo que comprobó. Nos encontramos en la puerta principal del penal El Milagro, donde hace unas semanas atrás no se podía realizar ninguna llamada. Como ustedes pueden apreciar, se está realizando una llamada justo aquí en este lugar. Aproximadamente hace 10 días estaría ocurriendo este problema que beneficiaría a los internos, ya que al portar celulares dentro del centro penitenciario estarían realizando diversas llamadas para coordinar y cometer ilícitos desde el penal. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchas con exactitud? ¿Cómo? ¿Me escuchas con exactitud? No, no, no. ¿Me escuchas bien o entrecortado? No, 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 no. ¿Me escuchas bien? Porque quiero comprobar algo. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien la señal allá? ¿Todo va acá? Como ustedes pudieron escuchar, la comunicación es perfecta y no se oye entrecortado al otro lado de la línea. ¿Me escuchas bien? Porque quiero comprobar algo. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien la señal allá? ¿Todo va acá? Ante este problema, tratamos de conversar con el director de este penal, pero no se encontraba en el lugar. Mientras tanto, en el frontis del recinto penitenciario, las llamadas estaban a la orden del día. Según versión de algunos agentes del INPE, las autoridades ya tendrían conocimiento de este problema. Por su parte, el director del INPE Norte, Dr. Juan Herrera Chávez, tras una llamada telefónica, indicó que estarían llegando un equipo técnico para poder arreglar el problema que existe en este sistema de bloqueo de comunicación por celular en el penal El Milagro.